Bueno, yo creo que ya va siendo hora por lo menos de dar una explicación, de opinar sobre este tema Que, joder, es normal, muchos de vosotros me lo habéis pedido Como digo, es normal porque básicamente hace un día, dos días como mucho Le dediqué un vídeo en específico a este jugador de cómo había crecido en los años dentro del juego Y la verdad que es impactante porque en ese mismo vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Hablamos sobre la posible retirada de este jugador que si no es el top 1 está entre el top 3 de jugadores Que más títulos ha conseguido en la escena competitiva del R6 Estamos hablando de Pengu, amigos y amigas Sí, este jugador que ha sido una leyenda en el R6 en general, ya sea en la escena competitiva Y últimamente siendo creador de contenido que le está yendo muy bien Y ojalá que siga siendo así un jugador que ha conseguido pues dos Sitch Invitational, cuatro Proligas Y una Sitch Major Paris, entonces claro, es un jugador que literalmente es una leyenda Todo el mundo que juega de R6 lo conoce Y ha impactado bastante que justo en ese mismo vídeo que yo hice hace un día Hablase sobre la posible retirada de este jugador por X razones que ahora volveré a repetir Y que literalmente hoy haya anunciado que se retira de la escena competitiva Dejando puertas cerradas al competitivo, como digo Y pues dejando una posible entrada, ¿no? Siendo coach en cualquier otro equipo de manera profesional, ¿no? Esto va totalmente en serio Y bueno, como bien estáis viendo, ayer Pengu subió un vídeo hablando sobre Bueno, su decisión que había tomado al respecto de todo esto Que básicamente dejaré este vídeo abajo en la descripción Vamos a ver ahora de sus mejores momentos que ha subido él a su canal Que como digo, también lo tendréis abajo en la descripción Pero antes de todo, quería hablar sobre este vídeo que él hace Explicando del por qué deja la escena competitiva del juego Que es básicamente, como digo, si lo queréis ver sin yo comentarlo O queréis ver los cuatro minutos de vídeo que él toma Bueno, que él, bueno, se dedica a explicar A explicarse además del por qué ha tomado esta decisión Como digo, simplemente un resumen muy breve Ya sabes que en mi inglés es de un... de una codorniz Entonces, lógicamente, básicamente lo que dice Es que realmente quiere dedicarse a crear contenido Que, a ver, es que es normal Un jugador que ha ganado todo Un jugador que está dentro del top 3 Por no decir top 1 de jugadores que más títulos ha conseguido Dentro de este juego Se ha acabado incluso, no lo sé Pero realmente, básicamente, que se quiere dedicar De manera más profesional De manera más habitual a crear contenido Como lo ha estado haciendo estos meses anteriores Pero ahora, literalmente, que sea su trabajo personal, ¿no? Y como digo, básicamente, es lo que dice en este vídeo También, como digo, como bien he comentado antes Deja puertas abiertas a que en un futuro pueda ser coach De un equipo profesional que quiera competir, ¿no? Así que sí, gente Él mismo ha hecho un montaje de sus mejores jugadas De su trayectoria por el competitivo de R6 Que han sido 5 años 5 años de puros títulos de R6 Como digo, el jugador Porque realmente este jugador es leyenda De este juego Quiero decir, es pura leyenda Porque es que literalmente ha conseguido todo Así que vamos a hacer una cosa Vamos a ver primero el vídeo Que son 3 minutos y 23 segundos Vamos a ver sus mejores jugadas Las vamos a comentar Y luego voy a dar mi punto de vista De la decisión que él ha tomado Y por qué yo ya suponía que la iba a tomar Que no la tomase ayer Lógicamente yo no me esperaba que la tomase ayer Que él mismo dice también Que se me ha olvidado comentar lo que lo llevaba Pues, bueno Pensándolo ya bastantes, bastantes meses Como digo Y realmente ha sido ahora Cuando lo ha querido hacer oficial Pero esto era ya una cosa De, bueno De antes, ¿no? Y querer hacerlo antes Si ya ayer O hoy mismo Lo ha hecho público Así que como digo Vamos a ver este pequeño montaje Que son 3 minutos y 23 Yo ya me lo he visto Es una auténtica gozada Y ahora daré mi punto de vista De la decisión que ha tomado, ¿no? Así que nada Vamos a darle caña, ¿vale? Le quiero dar volumen Porque es crema este vídeo, ¿vale? Literalmente la persona que lo haya editado Chapo Porque literalmente es un videazo Quiero decir Está muy bien trabajado Está muy bien editado Y es una locura ¿Sabes? Y básicamente como digo Es que es una locura Quiero decir ¿Quién no conoce ¿Quién no conoce a Pengu En... En la comunidad de los 6? Ya sabes Española, comunidad inglesa Todo el mundo conoce a este jugador ¿Sabes? Todo el mundo Es una locura, tío Es una locura Quiero decir Wow ¿Sabes? Y sé que es cierto Y va a ser la única vez Que voy a parar el vídeo Básicamente eso es una reacción Voy a tener que parar el vídeo 100% Si no te gusta Como digo Lo tienes abajo en la descripción Donde puedes ver Estos 3 minutos del tirón Básicamente Pero bueno Lo que iba a comentar Es que son muchos años Como digo Y es normal Que tarde o temprano Tomase esta decisión Y mucha gente Que no se lo creía Quiero decir Mucha gente Le ha pillado imprevisto Incluso he llegado a leer Mensajes de gente Diciendo esto Nadie se lo esperaba A ver Nadie se lo esperaba Entre comillas Quiero decir Tarde o temprano Tenía que pasar Tarde o temprano Tenía que suceder Y mucha gente Aparte de yo Que bien lo dije En el vídeo que subí Hace nada Hace un día Dos días Lo suponía que iba a pasar Que pasase ayer O pasase hoy Lógicamente no Pero tarde o temprano Iba a pasar Ahora comentarle por qué Es normal Quiero decir No es un robot ¿Entendéis? Esta persona No es un robot Esta persona Lleva cinco años Compitiendo A nivel A nivel A nivel internacional Y al mejor nivel Al nivel máximo Que se puede llegar Del juego Lo ha estado compitiendo Esta persona Lógicamente somos personas No somos robot Y este nivel De exigencia A lo mejor Estos últimos meses Él No se sentía cómodo No lo sé Pero esto Esto Aguantarlo tanto tiempo Echarle tantas horas Al juego Es lo que He estado comentando Estos días atrás Esto Esto es muy exigente Y hasta que tú No lo intentas O no lo pruebas Realmente no sabes Lo que es ¿Sabes? Y esto es súper exigente Este mundo en general Es súper Es súper exigente Porque tienes que estar Siempre al máximo nivel Tienes que estar A tu mejor nivel Si no te echan Chao Seas quien seas ¿Sabes? Es normal Es normal Yo entiendo Lo que ha hecho La verdad No tengo agua El vídeo se acaba Como digo El vídeo se acaba Literalmente Se acaba Muy loco Es que son 5 años Tienes que en cuenta 5 años De estar Al máximo nivel Es lo que digo Al máximo nivel Es que Realmente Sabes lo que pienso Ante todo esto Es que Me jode Porque Ve a gente En Twitter Incluso Insultarle Tirarle hate Y es que En vez de eso Tío Hay que darle las gracias A esta persona Porque literalmente Son 5 años Que esta persona Ha estado Al máximo nivel Que nos ha traído Tantas alegrías En serio Desde el primer momento Que estuvo Este pavo Ha sido De los mejores jugadores Del mundo Tanto Con un equipo Como otro Lo hemos conocido En dos equipos Tanto Penta Como G2 En los dos equipos Ha estado Al máximo nivel En los dos Bro Es que Sabes Es normal Tío Es normal Es entendible Sabes Por lo menos Yo lo entiendo Que locura Que buena época esta ¿Eh? Va a tenerla Que locura Que bueno que es el cabrón Que maldita locura Que maldita locura Gente Chapo Chapo por este video Chapo por su decisión Que ahora vamos a comentar ¿Vale? Y que quiero comentar Con vosotros Y que básicamente Lo que comenté Ya hace dos días El nivel de exigencia Que hay en esta profesión Es super alto Tío Y más Un jugador Que ha demostrado Siempre Estar al mejor nivel ¿Entendéis? Es como Cualquier otra persona Que hayas conocido Porque ha ganado todo Si el año que viene No gana todo eso Lo que ha ganado Ya no va a ser el mismo ¿Entendéis? Entonces ese nivel De exigencia No lo puedes tener Todos los años De tu vida Porque al final Te acabas amargando Quiero decir Te mueres ¿Entendéis? Entonces tenía que llegar El momento Que él tomase Esta decisión Y que él tirase Por el lado Que menos Exigencia requiere Porque él Toma ahora Sus decisiones Que es El crear contenido El hacer el contenido Que le salga De los cojones ¿A qué no? Esta profesión Que él tenía Tenía que estar Estos días Estos días Trabajando Trabajando Currando Para estar al mejor nivel Y para ganar Todos los torneos Porque si no No tiene para comer ¿Entendéis? ¿Sabéis? Y más Estos equipos Que están Al máximo nivel Quiero decir Un nivel de exigencia Un nivel de De competición En estos casos Que acaban quemando A la persona Y yo pienso Que esta Vengo Yo pienso Que sea Que se ha Terminado Quemando De todo esto ¿Crees? Y se ha querido Tomar un descanso Para siempre Básicamente Él mismo lo ha dicho Cierra las puertas Del competitivo No cierra las puertas De un futuro Serquatch De un equipo Que ya sea profesional Pero que si Cierra las puertas Del Del competitivo ¿No? De estar al máximo nivel De estar En los equipos En los mejores equipos Del mundo Y estar jugando Contra Los mejores jugadores Del mundo Quiero decir Esta persona Ha estado 5 años consecutivos Ganando Títulos Ganando Todo Básicamente Él y su equipo Lógicamente Él solo no hubiese ganado Una puta mierda Pero Su equipo en general Sabéis Y ese nivel De exigencia Termina cansando A una persona Puede durar 5 años Puede durar 3 años Puede durar 4 años Eso ya es depende Pero termina Cansando A la persona Sin embargo El lado del Crear contenido Eres tú Quien toma Tus propias Decisiones Eres tú Quien decide Este día Me lo tomo libre Este día No me lo tomo libre Este día Hago 24 horas De stream Este día Subo 24 vídeos Este día Hago Lo que sea Porque eres tú Que lo decide Aquí no era Él Que lo decidía Él Tenía que seguir Pues Joder Un horario De trabajo Básicamente Y si No le apetecía Un día Entrenar Tenía que entrenar Igualmente Me cago en la puta Esto es un equipo Y estás al máximo nivel Y te tienes que entrenar Quiero decir No me toque la polla ¿Sabes? Y aguantar Tanto tiempo 5 años Joder Es que Es aplaudirle Bro Es aplaudirle Que ole su polla Que le vaya bien Porque una cosa Que también ha hecho Muy bien Esta persona Ha sido Que muchos otros No han hecho Y que muchos otros No han aprovechado Ha aprovechado Su fama Dentro de la escena Competitiva del juego Ha aprovechado La leyenda que es Dentro del competitivo Del juego Y se ha basado A crear contenido El tiempo que podía En Twitch Y en Youtube Y antes de esto Antes de esto Antes de Tomar esta decisión Era una persona Que tenía Muy buenos números En Youtube Y en Twitch Imaginaos ahora Que se va a dedicar 100% a eso Imaginaos ahora Va a hacer El doble stream Va a hacer El doble de vídeos Y va a hacer Más calidad En las dos cosas Y esa decisión Que ha tomado Yo creo que es la mejor Porque Lo que ha formado En unos años Combinando Su trabajo Que era ser jugador Profesional Ahora le va a dar De comer Y ahora Va a ser un trabajo Que joder Que se va a poder Permitir Muchísimos lujos Y muchísimos días De decir Mira no me apetece Hacer esto No lo hago ¿Por qué? Porque no me sale La polla ¿Sabéis? Y la decisión Que toma para mí Es la mejor Básicamente Y la más lógica Porque ha estado Muchísimos años atrás Muchísimo tiempo atrás Ya haciendo ese contenido Imaginaos Si antes Hacía buen contenido Imaginaos ahora Que se dedica 100% A crear contenido Yo creo Que todos los jugadores Profesionales De todos los juegos En general Acaban creando contenido Acaban creando contenido Es la mejor opción ¿Sabéis? Aprovecha la fama Que ha cogido El competitivo Y la aprovecha En crear contenido En ser su propio jefe En hacer lo que le salga De los cojones ¿Sabéis? Y yo creo Que es la mejor decisión Y que nada Que simplemente Espero que le vaya muy bien Que le vaya mejor todavía De lo que le ha estado oyendo Estos últimos meses Con YouTube Con Twitch Que tiene unas cifras Brutales Unos números Brutales Y ojalá Que siga así Que siga creciendo Joder Se lo merece Me cago en Dios ¿Sabéis? Y que es normal Que llegaba Que estaba claro Que iba a llegar Este día Gente Estaba claro Tarde o temprano Iba a llegar ¿Sabéis? Como que tarde o temprano Beulo Se retiene también Del competitivo Que lógicamente Eso quedará en años Porque Beulo acaba de empezar Pero este tipo de jugadores En vez de reprocharle Que se van Hay que aplaudirle Que se van Y aplaudirle Por todo lo que le han Por todo lo que le han Hecho a pasar a mucha gente Y por todo lo que Le han dado Y le van a seguir dando Al puto juego ¿Sabéis? Yo pienso así Y nada tío Que espero que le vaya genial Que tenéis los dos vídeos Abajo en la descripción Por si le queréis Echar un vistazo Que me parece Una decisión brutal La que ha tenido Que espero que le vaya genial Que joder Tío Yo viendo a este pavo Desde hace Cuatro años Tres años ¿Vale? Y que siempre Ha estado al máximo nivel Y iba a llegar el día Que Que no Puedes estar al máximo nivel Que no te apetece Estar al máximo nivel Que es lo que creo Que le ha pasado Así que dejadme abajo En los comentarios Que opináis Que pensáis En base a esta decisión Que ha tomado Pengo Básicamente Dejadme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis La verdad que Los estaré leyendo Básicamente Porque es una cosa Que la verdad Que me llama bastante La atención Y yo creo que es un tema Para hablar bastante La verdad Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes que un like Una sucripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo directo Gente Chao